Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la arquitectura von Neumann. ¿Por qué la arquitectura von Neumann es importante? Lo que ocurría es que en esa época las computadoras eran extremadamente diferentes, tal cual ustedes las conocen hoy. Voy a tratar de hacerla de forma más simple para que se entienda. Esas computadoras eran manejadas prácticamente por técnicos muy especializados, científicos. Eran equipos completamente diferentes a los que ustedes conocen hoy en día. Y eran equipos altamente complejos de manejar, de manipular. Eran equipos enormes. Las computadoras fueron inventadas por los norteamericanos. Entonces, un desarrollo militar. Los militares querían poder hacer envío de cohetes y lanzamientos balísticos. Y querían máquinas que pudieran hacer esto de forma automática, hacer los cálculos. Entonces, apoyados, apadrinaron universidades para que se crearan estos equipos. Pero eran equipos extremadamente complejos. Consumían enormes volúmenes de corriente. Dicen que cuando estos equipos se encendían, prácticamente en media ciudad se quedaban oscuras. Entonces, de la forma que funcionaba era lo siguiente. Estas máquinas se programaban para realizar una tarea en específico. Había que entrar adentro del equipo, empezar a mover cables, unas configuraciones puramente mecánicas para que realizara una tarea en específico. Si se necesitaba hacer otro tipo de tarea, había que volver a hacer la reconfiguración del equipo a nivel físico. Reconectar todo de nuevo, cambiar cosas y demás. La arquitectura von Neumann vino a resolver este asunto y vino de la mano de este brillante matemático, físico. Y él diseñó, junto con un grupo de colegas, una arquitectura donde se tenía un dispositivo de entrada. Un componente que se encargaba de hacer los procesos y controlar los procesos. Y luego que terminaban los procesos, también tenía un dispositivo para imprimir esa salida o ese proceso ya calculado. También, un componente muy importante, hablaba de un banco de memoria en donde en esa memoria se cargaban los datos, se procesaban y luego se le daba la salida. Esta arquitectura permitía que no había que estar reconfigurando físicamente el equipo, sino que simplemente se necesitaba hacer otro proceso, simplemente se limpiaba la memoria y se cargaba el nuevo programa a ser procesado. Y esto revolucionó la forma en que los equipos de tecnología de computación funcionaban. Prácticamente sentaron las bases para el modelo de computación que hoy todos conocemos. Un teclado, un procesador. Yo le introduzco información, los calvo a la memoria, los proceso. Y los puedo imprimir por salida. Lo puedo mandar por pantalla, lo puedo mandar por la impresora. Todo eso, señores, es lo que el aporte que hizo la arquitectura Bonumman, hasta el día de hoy, se sigue utilizando. Se le han hecho múltiples mejoras, pero el concepto como tal es el mismo. Dentro de la CPU, la CPU no es más que el central point unit o la unidad de procesamiento central, es el cerebro del computador. Es lo parecido a lo que usted tiene aquí adentro, el cerebro, el que controla, procesa, mantiene bajo control todas las operaciones que ocurren dentro del equipo. Dentro del microprocesador, de eso vamos a hablar en el próximo tema, la unidad 2, que tiene que ver con los microprocesadores. Dentro del microprocesador existen dos grandes componentes. Está la unidad de control, que es la que se encarga de coordinar, organizar, clasificar cómo van a ser procesados las operaciones que están en curso. Junto con la unidad de control, tenemos lo que es la ALU, o la unidad de aritmético lógico. Esta unidad se encarga de hacer todos los cálculos, matemáticos y tomas de decisiones basado en la lógica. Fíjense cómo el CPU, el microprocesador, está conformado. Dentro también hay otros componentes, como el pulso de clock, que va coordinando a cada pulso de clock. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, cuando toquemos el tema del microprocesador. El microprocesador está la memoria, donde se colocan los procesos y él va leyendo y llevando información desde y hacia la memoria a través de una pista de información, que es un bus, que es como una carretera, donde las informaciones van y vienen desde y hacia el procesador. Otro esquema, de lo que estamos hablando, fíjense, los buses son autopistas por donde las informaciones se transportan, para que se hagan una idea. Entonces, hay diferentes tipos de bus, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora háganse la idea que son las pistas, llámale carreteras, caminos, como quieran llamarle, es por donde las informaciones circulan, desde el procesador hacia la memoria y viceversa. Y estas carreteras tienen diferentes funciones, hay bus de direcciones, bus de control, bus de datos, todo eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Esta arquitectura fue diseñada o descrita en el año 1945 por ese famoso matemático y físico John von Neumann. Esto fue descrito en el primer borrador del EDBA, que fue el primer computador electrónico que se creó. Esto describe una arquitectura de un computador digital electrónico con partes que contienen una unidad de procesamiento. Ustedes están viendo la imagen aquí, la pantalla, de eso se trata todo esto. Aquí está un poco más detallado cómo fluyen los datos desde y hacia los diferentes componentes a través de esta arquitectura. Una unidad de control que contiene registro de instrucciones y un contador de programas, una memoria para almacenar tantos datos como mecanismos de entrada y salida. Este concepto está evolucionando, ha evolucionado muchísimo, pero el esquema como tal sigue siendo el mismo. No importa la arquitectura que usted mencione, me refiero por ejemplo a la arquitectura de procesadores intera, arquitecturas de AMD o ANG, el concepto de la arquitectura es el mismo. Sus diferencias existen entre, eso lo vamos a ver en los diferentes microprocesadores, cada familia se ha configurado de forma diferente, pero me refiero a la arquitectura de los procesos de componentes de entrada, dispositivos de entrada, procesamiento y dispositivos de salida. Este arquitectura es más simple que la arquitectura de Harvard, es mucho más moderna, que también es un sistema de programa almacenado. Vamos a hablar un poco sobre... Sobre John von Neumann. Este personaje, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, también fue uno de los precursores del desarrollo de la bomba atómica, el famoso proyecto Manhattan, él trabajó también en ese proyecto. Un polifacético matemático, un polifacético matemático. Vencer a los japoneses, un artefacto altamente destructivo. Bueno, ustedes ya conocen la historia de los lanzamientos de estas bombas para finalizar la guerra. Y demás. Entonces, esta arquitectura sentó las bases de lo que es la arquitectura moderna de las computadoras hoy en día. A través del tiempo se le han hecho mejoras, pero esto sigue funcionando de la misma manera. Obviamente, con mejoras, la forma en que los datos se almacenan en la memoria. La memoria no es más que una especie de casillero, donde cada casillero tiene una dirección. Y a través de esa dirección, el CPU o el microprocesador puede colocar información, borrarla, darle instrucciones para que se grabe, se borre, se mueva de un lugar a otro. Estas memorias son volátiles. Hay dos grandes grupos, que es memoria RAM, memoria, la otra memoria ROM, la RAM y la Random Access Memory. Esta memoria es de acceso aleatorio. Es volátil, lo que quiere decir que si su equipo le falla la corriente, todo lo que está ahí se va a perder. La diferencia de la memoria ROM, que es Free Only Memory, en esta, vienen almacenadas configuraciones del fabricante. Y aunque la luz o la corriente eléctrica falle, estas instrucciones se mantienen almacenadas. Hay unos dispositivos de memoria también que son usados muchísimos, las famosas L1, L2, L3, que son unas memorias que están muy cercanas al microprocesador. Y el microprocesador, en vez de enviar o almacenar datos en la memoria principal, utiliza estas memorias porque son mucho más rápidas, son pequeñas. Entonces, con cada cierto tiempo, este tamaño de estas L1, L2, L3, están ampliando un poquito más. Y el procesador, el microprocesador, hace uso intensivo de estas famosas memorias caché. Esas son las famosas memorias caché. Caché. Bien, entonces. Vamos a ver. Aquí está otro esquema, prácticamente es el mismo. Creo que ya todos entienden el mecanismo de cómo es que funciona esto. Las computadoras tienen diferentes periféricos, periféricos de entrada, por ejemplo, el teclado, el mouse, un lápiz óptico, un escáner. La misma pantalla, si es de tipo de, si es touch screen, entonces tiene una doble funcionalidad. Es un dispositivo de entrada porque usted puede colocar o suministrar información al tocar la pantalla. Si no es de touch screen, entonces es un dispositivo de salida porque las informaciones se pueden mostrar por pantalla. Dispositivo de salida, bueno, las impresoras, los monitores, las bocinas, son dispositivos de salida. Un micrófono es un dispositivo de entrada. Y así hay un sinnúmero de dispositivos, por ejemplo, la cámara también es un dispositivo de entrada. Y así, hasta el día de hoy siguen funcionando las computadoras basadas en esta arquitectura del señor Von Niemann. Un micrófono, falleció hace ya muchos años, falleció de un cáncer al páncreas, pero su legado es recordado, como uno de los grandes matemáticos, precursores de la computación moderna. Y es muy bien recordado. Gracias. 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 Gracias.